Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 6. Antes de partir quería dar dos avisos muy cortitos. El primero es que hoy día es la última clase de los módulos de Corner Shop. Así que para los alumnos del curso, en el fondo no los oyentes, se va a subir en estos días el primer caso, la primera prueba, para que estén atentos a cursos. Y el segundo aviso es que se subieron las dos últimas clases que estaban pendientes a la página, la clase.cl, la clase 4 y 5 ya están disponibles para los que nos habían preguntado. Cool. Buenas tardes. El día de hoy nos acompaña Matías Martínez, con quien tengo el placer de ya compartir 6 años de trabajo. Matías es el encargado de diseño y productos en Corner Shop. Y hoy nos va a contar un poquito de cómo hoy nosotros diseñamos los diferentes productos y servicios de Corner Shop. Y hablamos con Matías al inicio y dijo que está ok si querían hacer preguntas durante la sesión. Igual va a haber un espacio de preguntas al final de la sesión. Así que si prefieren esperar el final, ok, sino al entretenimiento. Y por favor recuerden acercarse mucho el micrófono a la boca, para que se escuche muy bien en el streaming. Eso. Así que bienvenido Matías y suerte. Gracias. Bueno, hola a todos. Bueno, como me dijo Osvaldo, bien. Me llamo Matías. La presentación no se llama, me llamo Matías, por si acaso. Si están aquí, probablemente tiene algo que ver con que han escuchado algo de Corner Shop. Y bueno, las otras presentaciones increíbles que dieron mis otros compañeros. Yo soy líder de producto y diseño en Corner Shop. Estoy desde el comienzo. De hecho, trabajé con Osvaldo antes de trabajar en Corner Shop en algo que se llamaba Seahorse. Algo que probablemente ninguno de ustedes ha escuchado porque, bueno, murió. Fue un producto que si bien nosotros consideramos probablemente muy, muy bueno. Permitía subir toda tu foto y tenerla en línea a la nube. Básicamente lo que es Google Fotos y iCloud Fotos y todo lo que existe ahora. Bueno, nosotros estábamos intentando hacer eso hace algunos hartos años atrás. Y bueno, aprendimos muchas lecciones. Como pueden ver en esa gran maraña de cosas, Seahorse era una app multiplataforma. Teníamos apps de Android, teníamos una app de iOS que escalaba hacia el iPad también. Una web. Así que era un producto que fue diseñado desde un principio para tener coherencia entre sí. También era un producto como muy multiedad. Teníamos abuelitos, teníamos niños que usaban la app. Tenía que ser un producto muy fácil de usar. Y si bien es un fracaso desde el punto de vista de producto o de la usabilidad, lo que es lo que se usó al final, que básicamente no se usó. Fue un éxito para mí en aprender muchas de estas cosas y en el equipo inicial que se transformó en finalmente Conertop. O una gran parte de Conertop. Bueno, y la lección más importante, que cualquier producto, por más bueno que sea, siempre tiene riesgos y siempre es muy probable que vaya a fracasar. De hecho, de eso se trata hacer startups también. Así que, diseño de productos. Así se llama esta charla. Básicamente son estas cuatro cosas las que quiero hablar o mencionar. Como decía Osvaldo, en cualquier momento si quieren hacer preguntas, bienvenido sea. Podemos parar en cualquier momento. Así que, comencemos. Bueno, lo primero que pasó cuando le conté a un amigo que iba a hacer esto, era, me dijo, que mal, como, ¿por qué se va a llamar así? Como, diseño de productos, ¿qué es eso? No dice absolutamente nada. Es como, literalmente decir, no sé, ingeniería o decir lo que sea. No se entiende. Es difícil definirlo, de hecho. Pero yo creo que la forma más fácil de definirla es diciendo que es todo. Quizás suena como algo muy egocéntrico el punto de vista de donde yo estoy en Connections, porque no puedo decir que soy responsable de todo, porque en verdad no sé si lo soy. Yo creo que no. Pero sí es todo para el cliente, todo lo que ve, de hecho, es todo lo que pasa desde que se te ocurre pedir una palta hasta que te llegue la palta a la casa. Y de hecho, la definición más amplia podría ser, de hecho, para cualquier app o quizás para un e-commerce, es finalmente todo lo que pasa, excepto en un e-commerce el producto, por ejemplo. Y, bueno, en Connections no solo tenemos un producto, tenemos varios productos. Estos son unos que quizás hayan visto en la naturaleza. Por ejemplo, bueno, nuestras bolsas, las aplicaciones de clientes que, al igual como les contaba en Seagors, también son multiplataformas. Hay apps de iPhone, hay apps de iPad, tenemos una app de Android. Lo mismo para la app de Shoppers. Pero también los productos pueden ser no muy tangibles. Por ejemplo, en el caso de Connections tenemos Pop, que es un sistema de suscripciones, donde tú pagas algo al mes y tienes una experiencia un poco distinta al resto de los clientes. Puedes pedir sin pagar el envío, por ejemplo. Y también Connections para tiendas, que es como un software un poco casi B2B. Es como que cualquiera se pueda, señora Juanita, pueda crear su tienda y publicar, no sé, su verdulería o lo que sea que venda. Entonces, pueden ser muy variados. De hecho, también nos alcanza a ver mucho ahí la imagen, pero es Arnold. También en Connections le decimos producto a muchas de las cosas que hacemos que no necesariamente van en una app o en algo físico. Por ejemplo, las frases que están en cada pantalla de la UI. Toda la experiencia al final que va de, no sé, de poner un texto entretenido para generar una buena emoción hasta lo que sea. Y de hecho, para mí diseño de productos también es hacerse toda una serie de preguntas gigantes, que es, por ejemplo, ¿quién va a usar esto? ¿Siquiera se puede programar a hacer? Sí. Hay muchas cosas que se pueden considerar productos que ni siquiera son tangibles. Para mí, de hecho, el acto, solo acto de decir no a hacer o no hacer un feature, o a cómo llevamos el producto como de aquí a un año, qué es lo que vamos a hacer, también se considera diseño de producto. Al final, es todo eso. Y también es algo que es muy democrático, al menos dentro de Connections, que de hecho se trata un poco de la presentación de eso. Que para mí es básicamente gente que se junta para colaborar y hacer productos bacanes. Al menos eso para mí es el diseño de productos. Ahora, hay un punto. Probablemente han visto en algún lugar gente hablar como de UX. Probablemente. Yo no entiendo mucho lo que es la UX. Es muy parecido a lo que les acabo de decir, pero para mí no sé si es como algo muy tangible que uno pudiera decir como, oh, yo soy un experto en UX y de hecho, a partir de eso se generan algunos problemas en la empresa. Muchas empresas tienen personas que hacen UX, y no digo que sea malo, pero muchas veces esas personas tienen algún rol donde pueden o influir demasiado, o generan este tema de que una persona puede trabajar como un poco en un silo y no tener mucha relación con el resto de áreas de la empresa. Por ejemplo, solo un diseñador va a ser el que diseñe y va a ser el único responsable de decir qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces, para mí no va mucho esa visión con lo que nosotros hacemos. Tampoco va mucho con la visión de la parte gráfica, porque muchos dicen como diseño. Diseño es como la parte digital, el hacer el sketch, hacer el Photoshop, lo que va a quedar en la pantalla. Pero un diseñador de productos perfectamente no tiene que tener ningún conocimiento de diseño gráfico. Puede ser un ingeniero. De hecho, ese es un tema interesante. Muchas personas preguntan, loco, como que las interfaces de Corelchop igual son como piola, o tienen una bonita estética, o son fáciles de entender. Entonces, ¿cuántas personas tienen que hagan UX o UI en Corelchop? Y no tenemos nadie. De hecho, algo de esta presentación es que mostrar un poco eso, de que el diseño es algo muy democrático y algo que todos podemos hacer. Finalmente, es colaborar. Es lo más importante. Ahora, el problema es que no es tan fácil decirlo y luego hacerlo. De hecho, creo que lo más importante, como el error más importante que puede tener alguna empresa, incluso una startup, es tener una buena cultura organizacional de producto. Al principio, es muy fácil tomar como vías fáciles, meter a un diseñador y como darle toda la responsabilidad y diga qué es lo que hay que hacer. De hecho, muchas startups dicen, nosotros somos ágiles. No nos puede pasar. Nosotros, ¿sí? Disculpa. Dime. Sí. Una pregunta. Hola. Es que quiero volver un poco al tema que hablaba de que el diseño dentro de Corelchop es algo democrático. Puede ser que ustedes inicialmente hagan votación para ver cómo diseñan o qué elementos ponen, pero me imagino que después igual testean con un usuario o ven si es que un botón a cambiarlo de lugar tuvo más clics o menos clics. O sea, al final, la idea inicial es democrática, pero me imagino que después todo se sostiene con un testeo y datos duros o es democrático y ya. Muy buena pregunta. De hecho, democrático en el sentido de democracia, como de que hay personas donde se vota qué hacer en una pantalla. Si se hace o no se hace un feature, eso no lo hacemos. De hecho, democrático es democrático en el sentido de que cualquiera puede opinar y desarrollar. De hecho, y más que opinar, sino diseñar. O sea, todas las personas en Corelchop, y voy a hablar un poco de eso un poco más adelante, son los que diseñan. De hecho, no está reservado como para un equipo específico. Si bien yo soy el jefe de producto y diseño, no soy el equipo que está diseñando las pantallas. Es como que eso es lo que quiero explicar un poco. Claro, de hecho, aconsejaría no hacer eso. De que hayan votaciones, por ejemplo, para ver si una solución es mejor que la otra. Porque una votación democrática no funciona mucho cuando hay argumentos de si algo es mejor o es peor. Entonces, no es tan buena idea, creo yo. Bueno, de hecho, de lo mismo. Como al final, ¿dónde entra el diseño? Este es como el esquema, no sé si tan común, pero el típico esquema de cómo funciona una empresa como por Waterfall. Probablemente lo hayan visto en algún otro lugar. Bueno, fácilmente esto se explica como que las ideas parten de un directorio, o algún founder, o un CEO, no sé. Y si al final se generan un roadmap de features y cosas que hay que hacer, eso pasa a algún product manager, o algún cargo así de alguien que decide cómo se va a implementar esto. Y luego pasa por un equipo especial o especializado de diseño que entrega algún tipo de mockups o algo a un desarrollador. Y finalmente se testea y llega al mundo normal. Y, bueno, esto quizás no se ve tan lento, pero en verdad es muy, muy lento. Y hay personas que dicen que adoptando, no sé, metodologías de desarrollo ágil, esto puede quedar, pero increíble. El problema es que las metodologías de desarrollo ágil van más apuntadas como a los desarrolladores. Así que, por ponerle como ágil a mi empresa, a mi startup, decir, no, si nosotros hacemos sprints, tenemos scrum meetings y cosas extrañas. No sé, como que al final eso no significa nada. Como lamentablemente se mantiene ese pattern de que siempre hay un diseñador entregando mockups o entregando algo dado al desarrollador. Y esto tiene muchas cosas malas. Primero, el origen de la idea. Nadie puede, yo creo, aquí decir que es una buena idea que el CEO de una empresa de toda la idea, por ejemplo, de qué es lo que hay que hacer en el producto. Entre más personas hayan involucrado en ese proceso, mejor. Eso, lamentablemente, es una bolita de nieve que rueda hasta más abajo. Y si viene malo desde arriba, es muy difícil que alguien abajo pueda arreglarlo. Por eso, de hecho, metí el slide de Seagors también al principio, porque hacer roadmaps y decir, ya, en este quarter yo voy a tener este feature y luego en el siguiente voy a tener el otro y así, así, así. No considera mucho que esto es más parecido a cortar el pasto que a otra cosa. Entonces, los clientes o los usuarios o la persona que usa el producto puede que no quiera el producto y finalmente su producto va a estar destinado al fracaso desde un principio. Así que uno no puede hacer un roadmap muy maravilloso de decir que teniendo esto luego tendré lo otro y así, así, así. Entonces, no se considera el fracaso y es difícil. Y también el diseño entra justo en una etapa ya muy avanzada de lo que hay que hacer. O sea, piensen que ya pasó como por cinco managers o personas distintas que creen que la manera de hacerlo es esta. Y el diseñador le llega algo, le dicen, tienes que implementar este tipo de menú, esta pantalla. Y no puede hacer nada más que ponerle un poquito de brillo, hacer que se vea un poco lindo, más que hacer algo útil. Y finalmente, los desarrolladores. Nosotros somos una empresa de tecnología y es difícil poder decir que somos una empresa de tecnología y no involucrar a los desarrolladores en los procesos más importantes que desarrollar qué es lo que es Conarcho para el final. Entonces, la manera en la que nosotros lo solucionamos es algo como esto. Es básicamente tener paralela la parte de descubrir los problemas que no necesariamente, de hecho, no vienen de una persona en particular, solo son objetivos comunes. A los que se apunta. Al mismo tiempo, ese descubrimiento y investigación, como tú decías, como el hecho de hacer testing, ver cómo los usuarios usan la aplicación o reciben tal tipo de bolsa, cuál es su reacción, qué cosas están hablando en redes sociales incluso. Y tener al mismo tiempo paralelo el proceso de entrega y desarrollo de esas soluciones. Y esa entrega, como pueden ver, dice entrega, no dice desarrollo ni diseño. Es como algo muy integrado. No puede estar separado el proceso de diseño del desarrollo. Porque no funciona. Y van a terminar teniendo aplicaciones o productos que sean muy mediocres. Así que, bueno, la manera en que nosotros hacemos esto, en resumen, es tener este descubrimiento continuo que al final permite tener un backlog, el backlog que al final es las cosas que se van a desarrollar, que también tenga sentido. Ningún desarrollador quiere desarrollar algo que no tenga sentido. De hecho, los desarrolladores son como el valor, uno de los valores más importantes de la empresa. Y les van a decir como, esto es una ridiculez de hacer, no deberíamos estar haciéndolo. Entonces, desarrollar siempre en prototipos más que en productos, en algo terminado. Es un cambio de palabra, pero cambia mucho la manera de pensar las cosas. Cuando nosotros desarrollamos un producto, una pantalla o lo que sea, finalmente es solo un prototipo. Es como un esbozo de algo que quizás se puede transformar en algo que a la gente le guste o algo que sirva. Eso significa que estás siempre en un constante desarrollo. Y, de hecho, esos prototipos se tienen que iterar continuamente hasta que en verdad salga algo que uno diga, esto es bacán. Lo que nosotros hacemos es probarlo nosotros mismos. O sea, semana está en nuestros bolsillos, probamos la app, hacemos nosotros compras, etc. Hasta que nosotros creemos que está suficientemente bueno como para decir, es un producto. Y entregar eso todo el tiempo, no detenerse y tener ciertos momentos para entregar, sino que es algo continuo todo el tiempo. Finalmente, todos los equipos tienen que entender esto y tienen que tomarlo como la verdad y lo que tienen que hacer. Al final la clave es esa, tener equipos muy, muy buenos también. Bueno, nosotros usamos este término hasta hace poco, que es como las células terroristas misioneras. Que es que son equipos que son muy chiquititos, son muy talentosos, todos se sientan juntos. Y son una mezcla de personas que no tienen intereses más de ego ni cosas personales, sino que el único interés es hacer un buen producto. Nuestros leads, de hecho, de cada producto saben programar, ellos también desarrollan. Al final, todos tienen la misma responsabilidad. De hecho, yo puedo decir que nuestros productos están verdaderamente diseñados por desarrolladores. Cada uno de nuestros productos. Y eso tiene un valor muy, muy grande, que es que todos están a cargo y todos se sienten muy dueños de lo que están haciendo. Y finalmente, una clave es que resistir la tentación a introducir diseñadores en los equipos, es como un poco contraintuitivo pensar que sin un diseñador probablemente todo se va a ver horrible. Y de hecho, transferir la responsabilidad a todos, a todos al mismo tiempo, genera que todos tengan conciencia, a todos se preocupen y todos hagan muy bien su trabajo. Finalmente, todo esto es la clave, es bueno equipo. Bueno, esta otra sección es como un poco de tips y principios de diseño, que es lo que nosotros hacemos finalmente para que todas estas personas que están desarrollando productos, que como les decía, son todos, tengan el mismo playbook y todos puedan remar por el mismo lado. Entonces, una primera cosa es consistencia. Es como nuestra primera frase, palabra clave para cuando se está juzgando si un producto es bueno o no. Consistencia tiene que ver con consistencia consigo mismo. O sea, por ejemplo, si yo leí esa frase de Arnold, probablemente voy a esperar que la app también tenga un humor muy parecido. O que si estoy usando una app de iOS, la app no me ponga algún control extraño, por ejemplo, para encender o apagar alguna opción, sino que use como un control del sistema. De hecho, eso es muy, muy, muy interesante. El hecho de que las personas que estén a cargo del producto y del diseño sean los mismos desarrolladores, genera como una sinergia de que el desarrollador sabe muy bien su plataforma. Tiene un iPhone todos los días, sabe porque se está educando todo el tiempo de nuevas APIs, de todo lo que necesita saber para hacer apps. Y, por ejemplo, a la hora de decidir en alguna discusión qué tipo de navegación usar, por ejemplo, para alguna app o alguna pantalla, sabe cuáles son los modelos que están en el sistema. A diferencia de quizá un diseñador que quizás va a querer introducir algún elemento, por ejemplo, como un menú de hamburguesa, que en iOS es un poco no visto. De hecho, van a ver que las apps del sistema raramente tienen algún tipo de control de ese tipo. Tiene que ver con que ni siquiera existe la plataforma. No hay código disponible que venga en el sistema para poder hacer eso. Entonces, probablemente un desarrollador va a pelear mucho eso y les va a decir, yo no quiero implementar eso, eso está mal, eso no se hace en iOS. Y va a elegir una solución más correcta, como, por ejemplo, copiar la app de mensajes, o la de mail, por ejemplo, como lo hace Connector. Consistencia. El otro principio es show don't tell, que es como, básicamente, tener muy buen feedback y que el usuario siempre esté en control de lo que está viendo. Por ejemplo, cuando alguien agrega algo al carro en Connector. Algo que podríamos hacer es mostrar una alerta de este tipo. Es decir, se guardó en el carro, perfecto, hemos agregado producto X al carro, bacán, gracias. Pero, obviamente, hay maneras más obvias de hacer las cosas. Por ejemplo, si uno presiona el botón de agregar al carro en Connector, simplemente el producto vuela al carro. Voy a mostrar de nuevo un poco más cerca. Si uno presiona el agregar al carro, vuela y rebota. Y aparece un 1, que indica que ahora está en el carro. Muchas veces es mejor mostrar algo que inventar una gran frase, tener que explicar qué es lo que pasó. Simplemente es mejor mostrarlo y decir, pasó esto. No hay necesidad como de tener que ejemplificar o decir, no sé, haz clic aquí, etc. Es muy, muy importante eso. Reflejar el modelo mental del usuario. El hecho de que algo vuela al carro es una acción natural. Uno, cuando va al super, toma cosas del carro y las pone. Es natural que algo entre en el carro físicamente al usar Connector. Y de hecho, quería mostrar un poco cómo funciona la app de Connector, la app de clientes. Cuando uno va al super en la vida real, generalmente hace estos cuatro pasos, consciente o inconscientemente. Muchas veces elige la tienda, otras veces casi por inercia o porque está muy cerca o ni siquiera lo piensa. Pero siempre tiene que seguir al menos todos estos pasos, lógico, consciente o inconscientemente, como para hacer una compra. Entonces, tiene como todo el sentido del mundo, que si uno va a diseñar una app, va a hacer compra en el super o lo que sea, replique esos mismos pasos, lógico, y que copie el modelo mental de cómo funciona el super a cómo funciona una app. Parece algo como un poco obvio, pero créanme que hay apps que no lo hacen. La app de Connector parte siempre de la lista de tiendas, que es la manera donde tú eliges dónde quieres comprar. Luego, elige una tienda, luego selecciona la lista de productos donde la categoría que elegiste y luego tocas agregar el carro. Son cuatro pasos que representan la misma experiencia real de ir al super. Esto tiene muchas, muchas ventajas. De hecho, la ventaja más grande es que no hay que aprender nada nuevo. Es obvio cómo se hace. Nadie necesita un manual que venga con la app. De hecho, si tu app o tu producto necesita algún tipo de manual, probablemente es una muy mala indicación de que algo probablemente está muy malo, se pueda hacer mejor. Esas experiencias también se tienen que traducir de la misma forma a otros productos. Por ejemplo, el iPad no tiene ningún sentido que funcione de otra manera. O la aplicación de Android tampoco tiene sentido que funcione de otra manera. Son los mismos cuatro pasos. La diferencia, eso sí, es que, como pueden ver, la estética es un poco distinto, los controles son distintos. También tiene sentido por el mismo principio que hablamos antes. La app debería sentirse como una app de Android. No debería sentirse como una app de iOS. Debería ser consistente con Android. Y lo mismo en la web. Esa misma experiencia, esos cuatro pasos, hace que sea algo menos que uno tenga que aprender. Y de hecho, usar controles del sistema, usar los mismos paradigmas que tienen las apps en el sistema, permite que el usuario tenga que aprender menos cosas, sea menos frustrante, sea más fácil aprender. ¿Qué otra cosa más? Bueno, muchas veces uno lee cosas que hablan de cómo hacer crecer, no sé, el negocio, la app, cómo aumentar clics, cómo hacer que una pantalla se use más que otra. Muchas de esas veces, uno tiene tentaciones de, por ejemplo, porque tiene una métrica más alta en algún lugar, voy a decidir cambiar mi app y hacer que funcione completamente distinto porque algún dato me dijo que tenía que hacerlo. Disculpa, una pregunta. Sí. ¿Tienen los datos de qué porcentaje tiene como cada plataforma, iOS, Android y web? Bueno, sí, los tenemos. No tengo algo muy, muy, muy aproximado. Probablemente la mayoría de nuestros clientes usan iOS. Tenemos más clientes que usan iOS. Luego sigue Android y luego sigue web. En el caso de aplicaciones de clientes. Varia un poco en producto porque, como te decía, hay otras apps también que hacemos, pero la app de clientes usa más personas en iOS. De hecho, iOS creo que es una bonita plataforma para hacer productos que quieres que el cliente meta su tarjeta. Entonces, tres demonios a matar relacionado a esto mismo. De hacer que tu producto se guíe por datos. Muchas veces se habla de que uno es tonto si no hace A-B testing con algo. Como que, ¿por qué uno siquiera va a hacer el intento de no tener A-B testing? O sea, si tengo dos versiones de un texto, dos versiones de una pantalla, obviamente tiene que haber una que es mejor, obviamente tiene que ganar una. Yo creo que es algo que no hay que hacer. Más que nada, ¿por qué uno va a tener múltiples versiones mediocres de algo si uno sabe que hay algo que es mejor? O sea, puede que no sea mejor en datos, puede que incluso no tenga mejores clics, pero si tú crees que presenta una mejor experiencia, debería ser lo que está en la app. O sea, por ejemplo, cuando uno compra la suscripción de Connection Pop, una forma muy, muy fácil de tener más clientes de Connection Pop sería mentir en la pantalla y poner, no sé, una foto de, no sé, como Arnold y decir como, ah, cómprame y si me compras te vamos a dar algo, no sé. Probablemente convertiría mucho mejor. Pero es un poco maligno. Es como, ¿por qué? Lo mismo que basar todas las decisiones en métricas. O sea, está bien estar muy informado con los datos, pero no tiene tampoco ningún sentido hacer que cada decisión se base en un dato. De hecho, nosotros nunca nos basamos en datos para tomar decisiones de experiencia. Nunca que algo venda más va a ser una razón para hacer o no hacer algo. Y lo último, que es lo que creo que yo es más ridículo, es hacer focus groups. Preguntarle a clientes o a usuarios del producto que te digan qué es lo que necesitan o qué es lo que quieren. Está como la típica conocida frase de Henry Ford, de que le preguntaban, él decía que si le hubiera preguntado a la gente qué es lo que quería, le hubieran dicho caballos más rápidos. Tiene mucho sentido. No hay ningún sentido de preguntarle a un cliente que no tiene idea del proceso, ni de decisiones, ni de producto, como qué es lo que necesito. O sea, es una tontera. Así que, no. Sin informarse, obviamente, de los datos, no hay que ser tampoco tan cero o uno. Obviamente, tiene sentido saber métricas, saber dónde están tus clientes, saber qué pantallas se usan más. Pero tiene sentido para saberlo como, quiero mejorar el producto a partir de eso. Por ejemplo, si veo que hay muy pocas personas que alcanzan a llegar a una pantalla, es probablemente porque es difícil llegar ahí. Entonces, debería mejorar la interfaz gráfica para que sea más fácil de llegar. Pero nunca debería ser algo como, quiero informar, o sea, conducir todas mis decisiones a partir de algún dato más específico. Otra cosa que siempre hablamos es forgiveness, que es básicamente tener corazón, tener corazón abuelita con las personas que usan el producto. Básicamente porque al final del día, uno está diseñando para personas. Y es fácil perder un poco ese horizonte, sobre todo cuando a veces se acalora alguna conversación o se está discutiendo algo muy técnico. Es como fácil perder eso. Entonces, de hecho, todos estos principios que hablamos recién apuntan a eso, a que uno diseñe para personas, que son las personas que van a usar finalmente el producto. En el caso de Conertube, a mí siempre me gusta pensar como este caso, que es el caso de alguien que compra pañales en Conertube y son las 4 de la mañana o está amaneciendo y recién tiene, se acaba de dormir el bebé y tiene apenas dos minutos antes de que quizás despierte o antes de que se pueda ir a acostar para hacer algún pedido. Yo no le puedo pedir gran atención a esta persona de que quiera saber las últimas novedades que tiene Conertube o que quiera conocer la nueva suscripción de no sé qué cosa. Lo único que necesito es cargar lo más rápido posible la lista de tiendas para poder mostrársela, que pueda seleccionar, no esperar nada, hacer la compra de los pañales y apague el celular. O sea, hay que conocer a las personas al final a las que uno está trabajando. Yo no tengo idea muy bien quién es Neil Renniker, pero encontré esa frase y me pareció muy buena. Realmente se trata de eso. Pensar en las personas, pensar para quién uno está diseñando. Otro ejemplo para nosotros es los shoppers. Los shoppers son las personas que van a llevar las cosas a tu casa, van a hacer la compra. Tienen lapsos de atención muy cortos cuando están conduciendo, están en un taco, está lloviendo. Es imposible pedir que tengan una gran atención a tu interfaz de usuario. Como que finalmente hay que diseñar para lo que se está usando. Controles grandes, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros nunca tenemos botones que vayan a hacer alguna acción muy destructiva o que requieran alguna confirmación. Tan a la vista, tan fácil, por lo mismo, porque podrías causar algún problema. Y finalmente, siempre tratamos de pensar que estamos diseñando para abuelitas y abuelitos. Suena un poco ridículo, pero nosotros intentamos practicar como el abuelita dream design, que es básicamente pensar en que cada uno de tus usuarios o tus clientes son una abuelita que no sabe mucho bien lo que está haciendo y que tiene que, de alguna manera, esta cosa de esta herramienta funcionar y servirle. Entonces, todos sabemos, las abuelitas, no son hackers, obviamente. No podemos esperar que si usamos interfaces muy extrañas, muy complicadas, por ejemplo, si bien nos puede parecer muy lindo una animación o muy lindo personalizar algo del sistema, va a ser un punto de confusión para ella porque va a ser algo que nunca ha visto y que tú le estás pidiendo que aprenda. Otra cosa más, sobre todo tu producto que ya tiene miles de complicaciones. Por lo mismo que no tiene apps, espera una experiencia lo más parecida a lo que ya tiene con sus aplicaciones. O sea, muchas personas dicen, ¿en qué apps se basan ustedes como para diseñar con el show? Como ven, no sé, Instacart, o ven como, no sé, las últimas apps, lo más moderno que se está haciendo. Y en verdad, nuestra inspiración siempre son las apps del sistema. Siempre una conversación la va a ganar un argumento de que, no sé, esto, elegir A o B, obviamente se va a elegir A, si es que A lo hace la app de teléfono, porque es lo más probable que una abuelita lo haya usado. Si lo hizo Instagram, lo hizo la UI de Stories de Instagram, no lo vamos a hacer, simplemente porque es muy difícil. Y el paso más importante también, que es que las abuelitas esperan ciertas cosas distintas en su teléfono por el tema de accesibilidad. De hecho, yo diría que todo es mejor si se diseña para viejitos, porque hace todo muy accesible. Nosotros tenemos muchos, muchos clientes que tienen impedimentos de visión o movilidad reducida. Entonces, por ejemplo, muchas personas usan VoiceOver, que es como la tecnología de iOS, que te lee la pantalla, y esperan que el lector de pantalla, ellos sin ver la pantalla, les pueda decir qué tiendas están, el tiempo de entrega, etc. La app tiene que poder navegarse a partir de alguna tecnología accesible. Y esto es muy, muy poco trabajo. Es algo que siempre ponemos mucho ojo, porque tiene todo el sentido de hacerlo. La experiencia mejora, pero, onda, en magnitud, tomar 10 minutos en cada pantalla nueva que se va a hacer, o menos, agregar accesibilidad versus no hacerlo. Es como algo tan corto de tiempo y que hace un impacto muy grande en muchas personas. Así que, si algo pueden sacar de esto, es eso. Que en verdad, todo es mejor si se diseña para viejitos. Gracias. Si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta. Hola, ¿qué tal, Matías? Hola. Te quería consultar. En alguna parte de la charla, hablaste que ustedes no lanzaban nada, si es que no lo probaban antes. Por supuesto. Quería saber si podías andar un poco en esa prueba. Y también, ¿cómo eliminan los sesgos? Siendo ustedes quienes lo prueban, y no quienes los van a usar finalmente. Gracias. A ver. Bueno, obviamente hacemos muchas pruebas de usabilidad y pruebas de todo tipo, yo diría. Obviamente siempre va a haber un sesgo, porque siempre hay opiniones y siempre hay visiones de cómo hacer las cosas. Lo importante es que al final la visión no sea hacerlo de una manera o la otra, en alguna discusión, sino que siempre la visión sea como el objetivo de la empresa, que en este caso es entregar palta muy rápido a domicilio. Si uno siempre tiene en el horizonte esa visión, es muy fácil no tener esos sesgos y finalmente romper tu orgullo y como decir, no, en verdad la solución que él dijo es mejor, porque se alinea ese objetivo. Ahora, también medimos mucho igual las cosas y no es que, no sé, a mí se me ocurre un día me despierte de mala y diga quiero cambiar toda la API que ahora sea de esta manera. Pero sí, requiere, también tiene un tema de sesgo y visión. Al final de eso se trata, es como hacerse muchas preguntas y ver qué es lo que mejor se puede hacer. ¿Matthias? Sí, hola. Hola. Hablaste de tres demonios a matar, que es A-B testing, basarse en métrica y el focus group. Me queda la duda de si no lo hacen, no lo aplican o no lo usan para tomar decisiones. Todo al mismo tiempo. No lo usamos porque creemos que es un poco pérdida de tiempo, al menos como en términos de interfaces de usuario de producto. O sea, yo sé que se usa en, no sé, en marketing, por ejemplo, si se quiere probar mejor, si convierte más una cosa que otra, pero nunca eso traspasa a producto. Siempre los productos se diseñan de la mejor manera que se pueden diseñar. Y claro, como les decía, hay mucho de fracaso y mucho de que uno lanza, se da cuenta que no funciona y tiene que rediseñar una pantalla y quizá ahora probamos la segunda versión que habíamos pensado. Pero, o de hecho, diseñamos una que sea mejor. Se aprende de su error. Pero nunca, 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 de hecho, si ven el código, no hay ninguna manera de encontrar ningún A-B-Test en cosas de UI. Nunca hacemos A-B-Test. Hola. Hola. ¿Preguntas? Hace un rato hablaste de, más o menos, cómo se estructuraba el flujo de la aplicación en las distintas pasos como de la decisión de compra, por decirlo de alguna forma, dentro del flujo de compra. Pero yo no sé si, por ejemplo, ustedes tienen, dentro del ordenamiento de los productos, usan algunas técnicas o tácticas, por ejemplo, como el category management, que usa el retail, o un wallman, un sencosud, para ordenar los productos dentro de una góndola, de acuerdo a, por ejemplo, el árbol de decisión del consumidor, cómo empieza el consumidor cuando se enfrenta a las distintas categorías. Si es que usan algo de eso, aplicado, es muy distinto una góndola a una pantalla, no sé, pero usan algo de eso, por ejemplo, cuando se decide aumentar el valor de una categoría, ser más rentable con una categoría, cómo empieza el consumidor cuando compra, por ejemplo, pañales, o cuando compra desodorantes, por ejemplo. Sí. De hecho, es súper interesante. Nunca me había hecho esa pregunta. Y tiene que ver un poco con, como te decía, que para nosotros el diseño es un poco, no muy orientado como al negocio. Obviamente está muy orientado a un negocio, pero nunca vamos a priorizar que algo se venda más que otra cosa o que alguna promoción destaque más que otro producto normalmente. Tiene que ver con que, para nosotros esa no es una preocupación. Como que lo que nos importa a nosotros es que si yo quiero comprar pañales, sea fácil de encontrar. Entonces, por ejemplo, si tú compras muchos pañales, lo primero que te aparece en la aplicación, tú abres, seleccionas la tienda, es producto reciente y va a haber el pañal ahí. De hecho, ni siquiera tienes que buscarlo. Va a estar muy ahí. Y tiene que ver con eso, que es que nos ponemos como en los pantalones de la persona que hace las compras siempre y lo usamos mucho también en el software y no nos gustaría, por ejemplo, que hubieran este tipo de tácticas extrañas donde se presenta algún producto porque quizás se quiera comprar. Tenemos features que te sugieren productos, por ejemplo, relacionados. Pero nunca va a entrar como en el proceso de la discusión siquiera optimizar para vender más algo que otra cosa. Siempre va a ser es más fácil de usar, tiene sentido, ahorro tiempo haciéndolo. Hola. Señalaste al principio que cuando una idea no es muy buena, por más que uno la trabaje, va a estar condenada al fracaso. Entonces, ¿ustedes tienen alguna metodología para detectar cuando una idea es mala y no invertirle más recursos? Sí. ¿Le dan oportunidades? ¿Cómo lo hacen? Sí, bueno, primero está ese gran filtro como de que se trata de descubrir a partir de como esa gran franja de descubrir cosas. Tiene que ver un poco con eso, con que la idea es no desarrollar ideas malas. Que al menos nosotros creamos que no sean malas. O sea, creo que por fe de que nunca a conciencia un desarrollador puede decir oh, me tienen haciendo esto y que fome porque incentiva algo que yo creo que no es corner shop o algo que va a ir como en desmedro como de la experiencia. Obviamente, muchas veces vamos a implementar ideas que en verdad resulten muy malas. Justo hicimos algo que en verdad era muy confuso. Lamentablemente, lo que hay que hacer es estudiar el caso y responder lo más rápido posible, pero al menos nunca va a pasar de que a conciencia estamos haciendo malas ideas. Al menos que nosotros creamos que estamos implementando algo mal. De hecho, la solución cuando hay ideas que no son muy buenas o causan algún tipo de ruido, alguien de Wattles le dice no sé, esto está como un poco raro, quizás no deberíamos hacerlo, es que simplemente no se hace. Y de hecho, la lista de cosas que no hemos hecho y que no estamos haciendo es muy, muy larga. De hecho, probablemente es más larga de la que estamos haciendo. Y responde eso mismo, de que solo hacemos las cosas que creemos que van a aportar a la experiencia más que porque se nos ocurre. Hola. Acá. Hablaste de que las pruebas de usabilidad las hacen ustedes mismos. También hablaste de que diseñan en base a ponerse en los pantalones de los usuarios. Y también dijiste que diseñan y es mejor si diseñan pensando en que la aplicación lo van a usar Abuelito. Me parece un poco contradictorio decir que diseñan para Abuelito si es que no le preguntan a los mismos usuarios qué es lo que piensan de la aplicación. Claro. Entonces, ¿cómo diseñan para Abuelito si realmente no lo testean con Abuelito la aplicación? Bueno, una acotación. Si lo testeamos con Abuelito, yo al menos lo testeo con mi abuela y mi abuelo, de verdad. Pero, y de hecho ellos lo usan. Ahora, el tema es que lo que tú dices es súper complicado. Es imposible. Yo no tengo tanta experiencia, pero al menos de mi experiencia es muy difícil preguntarle a alguien y que esa persona sea un Abuelito o sea quien sea te diga como lo que en verdad necesita. Al final, claro, lo que necesita debería ser invisible. Debería ser que pueda hacer todo de una forma tan fácil como para que nunca tenga dudas y problemas en el proceso. Entonces, finalmente, más que preguntar, se trata como de ver y tener empatía. O sea, lo que hacemos, por ejemplo, es que la persona se graba su sesión, se observa cada detalle de cuánto tiempo demoró en hacer esto, si en verdad se perdió y se fue por otro lado versus lo que nosotros esperábamos. Entonces, y luego de eso se hacen ajustes. Entonces, por eso hablaba mucho de lo de prototipos porque, claro, esos prototipos están diseñados por un hombre blanco de 25 años. Entonces, no es algo que va a ir fiel a lo que va a ser el resultado final. Ese prototipo inicial tiene que iterarse muchas veces con personas de verdad, ver cómo reaccionan, ver si es que tiene sentido, si es que entendieron verdaderamente lo que hicieron y en vez a hacer observación, en muy método científico, se itera de nuevo y se vuelve a hacer hasta que salga perfecto. O sea, si tienen pruebas de usabilidad con los usuarios. Tenemos pruebas de usabilidad, sí. Pero, eso sí, a cuotación, no son usuarios como reales de la app, no es que tomemos como clientes, como que los metamos una van y como que ya vamos a Corenture y vamos a testear, sino que muchas veces son empleados nuevos de Corenture, por ejemplo, entró, toda la semana entra quizás, no sé, cinco personas, por ejemplo. Esas cinco personas se les mete a una habitación y se les hace probar la app y se los graba y se ve qué hacen, cuánto tiempo demora en hacer esto, se les hace preguntas. Pero no creemos que sea como algo bueno que, no creemos como en hacerlo con clientes reales, al menos. Tenemos siempre mucho feedback y por supuesto siempre estamos muy atentos desde a todo lo que se escribe en Twitter de Corenture hasta, o sea, todo lo que se habla, todo lo que llega a customer service y obviamente todos los analytics que tenemos para poder saber qué pantallas se usan más, en qué parte es más difícil usar la app, pero no tomamos usuarios reales y los ponemos en esta situación. son casi personas de Corenture o amigos y familiares. Hola. ¿Qué tal? Mencionaste en un minuto el tema del desarrollo que desarrollaban o que diseñaban, perdón, los mismos desarrolladores y quería saber cómo interactúan el resto de las áreas de Corenture para el diseño del producto. Siento que fue muy enfocado a los mismos developers, pero no sé si el resto que puede tener una visión distinta aporta con otras cosas. de hecho, de hecho, de hecho, súper buena pregunta. Bueno, en la empresa usamos Slack. ¿Sí conocen Slack? Probablemente sí. Básicamente, todos pueden entrar en cualquier canal de ideas y de desarrollo de producto. Tenemos como canales en Slack tipo como aplicación de shoppers, aplicación de clientes, donde todos opinan. De hecho, una manera que tenemos para como democratizar el proceso un poco y también de que cualquiera tenga esa manera de poder dar feedback, aportar con ideas, es que nosotros obligamos a que todas las personas que trabajan en la empresa tengan versiones de prueba del app. Entonces, la versión que va a ir de aquí a una semana al público, esas personas la han estado testeando hace un mes, etc. Entonces, como que siempre se está testeando como una versión anterior y todas las personas no solo reportan errores, sino también como, oye, si esto no me pareció bien, y esto lo encuentro extraño, no lo entendí, etc. Entonces, esa es nuestra manera al menos de ayudar a eso. Hola. 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 Ah, perdón. Disculpa. Si entendí bien cuando una iniciativa se diseña y se prueba con usuario fue a fallar y después, bueno, se itera, se trabaja más, pero si no hay A-B-Testing no se pesca en las métricas y no hay focus group, ¿cómo definen el fallar para tomar la decisión de decir, no, esto tenemos que necesariamente cambiarlo, o algo así? Porque usualmente son como una combinación de esas tres cosas para poder definir un fallo. Claro. ¿Cómo lo hacen ustedes? Claro. Bueno, medimos, medimos las cosas, pero no usamos esas métricas para condicionar el desarrollo en sí del producto, o sea, intentamos tomar estas métricas y que nos sirvan para saber si es que hay personas que no están llegando a cierta pantalla o si les está tomando más tiempo en hacer algo, pero de ninguna manera eso va como a, o sea, nos va a dar esa alerta de que hay algo que está fallando o, por ejemplo, si es que un día descubrimos que ya no se compran fruta, ahí también es como porque justo nos dimos cuenta que algo muy mal hicimos y se ven las métricas, se ven las cosas que la gente compra, se ve en el número de sesiones, etcétera. Al final los consideramos un poco como bugs en el desarrollo, pero no usamos como lo de los focus groups y todo ese tema de cosas que puse porque nosotros consideramos que condicionan mucho las decisiones de producto e intentamos que esas decisiones las hagamos nosotros más que sean como algo que salga como de ahí. Hola. Sí. Mi pregunta es desde el punto de vista de diseño, ¿cómo lo hacen para darle relevancia a los distintos tipos de tiendas, ya sean grandes y chicos? Tanto para tiendas como para productos más populares y menos populares. Sí. Eso es algo súper, súper un tema complicado. Cuando Coner Shop recién partió, eran no más que todos los supermercados que estaban disponibles, que no eran muchos. Entonces, tenía ahí, no sé, una lista de cinco opciones en un menú. De hecho, para la gran mayoría de teléfonos, uno podía ver todas las tiendas cuando abría la app. No había ninguna manera casi de perjudicar a una por otra. De hecho, la ordenábamos y lo seguimos haciendo solamente por la popularidad que tienen. El problema fue cuando comenzamos a abrir Coner Shop Stores hace un tiempo y Coner Shop Stores permite que cualquier persona se registre básicamente. Cualquier tienda puede estar en Coner Shop. Entonces, bueno, una cosa que hacemos, de nuevo, como pensando en la experiencia de la persona, es que quizás alguien compra muchas empanadas el fin de semana y le gusta comprar empanadas de alguna marca. Por ejemplo, Miña Matea, que es una tienda que está en Coner Shop, que es de una señora. Si la persona compra suficientes empanadas, esa tienda va a aparecer al lado del líder. De hecho, puede aparecer incluso antes que el líder, por si uno compra más empanadas que cosas en el super. La lista de tiendas es personalizada para cada persona. Siempre privilegiamos como ese tipo de detalles porque ayudan como a que la app sea lo más personal posible. En vez de que simplemente haya un orden general, tenemos claro, el general y luego se ajusta a cada persona. También intentamos como hacer muchas cosas, como, o sea, las nuevas tiendas van apareciendo con fotos gigantes abajo, hay secciones donde tú puedes ver incluso imágenes de la tienda, etcétera. Se hacen esfuerzos para que todas las tiendas destaquen muy parecidas, no haya una muy grande. lo que me llama la atención sobre todo es cómo implica la cultura de diseño o de guías de estilo o de detalles de 5 píxeles de margen a la izquierda, ese tipo de muy detalles a desarrolladores nuevos que entran que quizás por lo general creo tienen pésimo gusto de estético y ponen los logos al revés y todo mal, no sé. Esa es para mí como la duda grande. Bueno, de hecho, una de las responsabilidades que tiene mi área que se llama producto de diseño es esa, es como más que hacer los diseños nosotros que de hecho no lo hacemos la gran, pero gran cantidad de veces, es chequear ese tipo de cosas. Es que si algo va a salir lo obtenemos todo en la oficina y yo puedo como cualquier otra persona revisar ese detalle, ver que está 5 píxeles a un lado y decir, amigos, es que esto hay que alinearlo porque no está bien. Entonces, eso se pilla en ese proceso. Hay guías de estilo también. Y de hecho, también se intenta que desde el lado de la ingeniería se asegure el buen diseño haciendo que hayan kits de UI muy fáciles de usar, que uno pueda agregar el switch correcto o lo que sea correcto y que no tenga casi que pensar en eso. O sea, que el esfuerzo de diseño vaya a que sea fácil de entender más que a que haya que alinear las cosas a mano, etc. Por acá. Hola. Tengo una consulta con respecto un poco a los flujos. Sé que lo explicaste desde el punto de vista de la aplicación como a los clientes y se entiende y se entiende que hay una experiencia que recoger. En el fondo uno se fija en cómo uno va a comprar al supermercado. Pero creo que hay un flujo que no estaba tan presente que es en la aplicación de los shoppers. En el fondo ahí creo que en la clase 4 mostraron un flujo. Y no sé cómo han resuelto los otros problemas de aplicaciones internas que tienen también donde creo que hay que construir un flujo de trabajo no existente o no tan evidente para todo el equipo ¿no es cierto? Haciendo la comparación con respecto a la aplicación de usuario. Entonces ¿cómo ha sido la mecánica de trabajo en poder sentarse a definir flujos de trabajo que hagan sentido y que de alguna manera vayan resolviendo de manera eficiente los problemas que se van presentando ¿no es cierto? En los distintos flujos de trabajo. Creo que eso es realmente súper importante en el desarrollo del producto. No sé cómo lo resolvieron ustedes. Claro. Como tú decías la app de choppers es algo que puede ser entre comillas un poco único que no es fácil tomar como una experiencia de la lista y hacer bueno lo primero que hicimos fue tomar lo más cercano a la app de choppers como para el mundo en general que es las apps de recordatorio o las apps de donde tú haces la lista de compra y vas luego al súper. No mucha gente lo hace de hecho yo nunca lo he hecho por ejemplo pero ese fue como un punto de partida como que sabíamos que teníamos que tener una lista de productos con la foto de los productos de los nombres poder ir marcando voy encontrando voy encontrando etcétera y luego eso fue hacer compras de hecho el equipo que hace la aplicación de choppers está constantemente usándola yendo al súper y haciendo pedidos de verdad como una buena manera de saber como como que sin querer cresta me confundí y seleccioné otra cosa porque yo pensé que esto se veía pero en verdad usándolo realmente no me di ni cuenta entonces hacemos mucho como dog fooding de la app de choppers porque es muy complicado de hecho diseñar una app que sea fácil de usar pero al mismo tiempo tenga todas esas complejidades de congreso que ofrece reemplazo marcar productos como que justo no estaban fuera de stock versus otro estado de hecho la app de choppers es una mezcla entre una aplicación de compra con la app de drivers de uber porque también por ejemplo te permite hacer la entrega completa tiene la parte de gps es como una mezcla de muchas cosas entonces claro también tiene su propio sistema de diseño de que los pedidos tienen cierto color aparecen de esa manera uno puede identificar que se está hablando como el mismo pedido en distintos contextos de la app hacemos lo mejor que podemos más que nada es una mezcla de usarla usarla mucho nosotros haciendo compras real en el super porque es la única forma como real informada de saber si es que funciona o no funciona y medirlo también de hecho bueno y también probarlo con gente de verdad en este caso los shoppers también son nuestros clientes de alguna manera pero nosotros tenemos un grupo especial de shoppers voluntarios que tienen una versión experimental de la app siempre una semana o dos por avanzado y ellos siempre van probando esa versión muchas veces se prueban features experimentales que cambian algo del UI algo del diseño etcétera se prueba se prueba de verdad se ve si es que es más rápido y se les pide mucho feedback feedback por pedido feedback se está muy pendiente de que si están haciéndose esos pedidos si están fallando se toma ese feedback se sigue iterando infinitamente por puede ser una semana o puede ser dos meses hasta que eso sale y sale muy bien Hola ¿Cómo estás Leonardo? Una consulta uno como usuario ve el Corner Shop como un servicio ¿Cómo tu unidad dentro de Corner Shop se integra? Porque tú has estado hablando de diseño de producto y he escuchado repetitivamente la palabra producto pero ¿cómo se integra tu unidad en forma práctica con el servicio que ofrece Corner Shop en definitiva? Sí, bueno la primera manera de hacerlo es usando bueno todos lo usamos mucho todos lo usamos mucho y de esa manera tenemos como el gran panorama de cómo funciona o de qué tan bueno es porque si solamente no sé desarrolláramos cierta parte y todos lo estuviéramos pendiente de solo de la UI o de los mockups y al final nunca hiciéramos compras de verdad sería raro saber si es que en verdad es bueno o no entonces una manera de esa primero estamos muy metidos en como usuarios primero luego estamos muy metidos también en cada una de las áreas que tienen que ver con el servicio nosotros tenemos una manera en que podemos meternos en todo lo que queramos y estar en todas las cosas que necesitamos estar eso tiene que ver con cada reunión de desde cosas de operaciones toda la semana hasta customer service estamos muy muy afiatados y de hecho para nosotros igual casi que es parte de producto entonces hay cosas también que corresponden con el mundo real al mundo físico como las bolsas por ejemplo entonces si se trata de pensar todo el gran camino de cosas que pasan en el proceso o sea no solo la compra y no solo la parte como de ingeniería de apps o de algo específico sino que se trata de englobar todo lo que se pueda y de hecho la cultura que tenemos es una cultura muy de que cualquiera puede decir cualquier cosa y todos pueden aportar a todo entonces nadie en general se va a guardar algo y decir es que esta bolsa que me llegó la encontré mala o por ejemplo hoy día el pedido se me demoró mucho ¿qué pasó? entonces todas esas cosas hay mucho feedback y también mucha colaboración entre toda la área me llamó la atención cuando dijiste en una respuesta anterior que podían iterar con algo una semana o dos meses ¿cómo toman esa decisión? cuando dicen esto es suficientemente bueno o cuando hay que seguir iterando ¿cómo lo hacen? yo creo de partida nunca va a ser suficientemente bueno de hecho si fuese así ya no tendríamos como updates como que habríamos dejado desarrollar diríamos como colgamos como los guantes y chao lo que sí es difícil saber cuándo está suficientemente bueno pero uno trata de tener seguridad de lo probé con personas reales yo lo probé durante mucho tiempo si es algo que en verdad toca muchas partes del sistema hice por ejemplo pedidos donde justo un producto no estaba y luego tuvieron que ir otra vez a mi casa a buscarlo y etcétera porque se trata de usar todo lo más que uno pueda y se trata de hacer pruebas de todo lo más humanamente posible de refinar cada cosa de ver de que como otra pregunta también decía de que algo está bien alineado hasta que desde el muy micro hasta el macro y se decide que está bueno para que sea usado de hecho también por necesidad de uno mismo uno dice yo quiero usar esto en producción por ejemplo yo quiero que poder usar este feature por ejemplo mucho tiempo estuvimos desarrollando un feature de listas compartidas que si bien no lo usan muchas personas del macro de clientes de Conertop es algo que nosotros sí queríamos usar pero no queríamos lanzar esto o que esto estuviera disponible hasta que consideráramos que estuviera en un estado donde en verdad era fácil usar entonces eso hace nuestro mejor esfuerzo o sea decisiones del equipo de una persona o sea tiene que ajustar alineamientos que vienen eso es importante como de la parte de equipos como que el hecho de que sea algo muy colaborativo hace que no recaiga en una persona esa decisión sino que de hecho en este momento no tenemos como un área de por ejemplo alguien que haga un stamp y diga como esto está test y está tiene el test y está listo ok mándalo a producción es como no hay nadie con esa responsabilidad entonces es fácil a veces cuando hay algún área como de de CUA o alguien algún personaje que como que puede probar la app y puede decir como esto está bien está súper hay que subirlo como que a veces genera un relajo en que uno dice ah si me dijeron que estaba bien pasó los test se probó en distintos teléfonos etcétera ¿por qué no lo no lo no lo hago? no esa es mi página web entonces claro es como es como complejo pero al final la manera en que lo hacemos es que nos apoyamos de todo como el tema de la colaboración es súper importante al final si todos en verdad estamos contentos si no hay nadie que diga como esto está extraño se libera y en verdad esa culpa y esa responsabilidad se comparte entre todo la estandarización del diseño en que momento lo hicieron como eso que ya tienen una cierta guía no sé verdaderamente no sé no me lo había pensado no pero hoy como así fue bien al principio o ya como habiendo desarrollado harta parte de la app yo diría que yo diría que fue algo que no está de hecho ahora si tú me preguntas como si eso está en papel en algún lado como en o al menos en un documento por ejemplo dentro de Corner Shop no está de hecho hay otro libro de estilo y de guía y cosas pero mucho de esto ni siquiera está escrito y también es un poco culpa mía y tengo que hacerlo pero quizás esta presentación sirva para eso pero sí es algo que tenemos pendiente de hecho yo diría que ni siquiera es tan necesario si es que todas las personas tienen como mucho de en verdad preocupación en que están quieren hacer las cosas bien y quieren diseñar de hecho el hecho de que haya guías muchas veces podría verse el contrario argumento de que simplemente tomo piezas de cosas que otros ya hayan diseñado y está listo y digo como ok cumple la guía bacán como que al final hay como un área gris muy grande en Corner Shop de que es fácil de usar que se usa que no Matías acá acá la otra hola hola para marcas tienen algún producto o están pensando en generar algún producto nada que anunciar en este momento pero sí siempre estamos pensando mejores maneras de que las marcas pueden usar Corner Shop como las tiendas pueden usar Corner Shop y como decía anteriormente es como cortar el pasto no estamos listos ni ahora ni nunca y sí o sí que vienen más cosas para marcas hola 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 sí escucha como que siento que Corner Shop ha crecido demasiado ha sido un boom de repente y me es difícil imaginar que va a pasar un poco más allá es decir en un par de años más ¿cómo viste tu Corner Shop o cómo te gustaría que estuviera acá dos o tres años más? bueno como usuario obviamente quiero hartas cosas como desde no sé más tiendas precios más baratos etc yo creo que lo mismo que quieren todo el resto de las personas no sé si no sé si lo veo de alguna otra manera especial o te refieres quizás como más de diseño o como me refiero más como cuál es la esencia de Corner Shop porque está bien que en la actualidad cumple una satisfacer una necesidad pero puede que en el futuro hayan más personas que lo hagan entonces como cuál es el sello que identifica a Corner Shop y que tú decís que acá dos o tres años más va a ser que Corner Shop sea único por decirlo de alguna manera yo creo que nuestro sello es como esto mismo el hecho de como preocuparnos de que nos importe de hecho yo creo que cada persona nueva que entra a Corner Shop entiende mucho eso de que a nosotros nos importa en verdad mucho esto y hay mucha preocupación amor lágrimas literales lágrimas de que esto sea bueno y que funcione y claro hacemos muchas cosas todos los días para que las cosas sean mejores mi visión es creo una quizá debería haber puesto ese slide nosotros cuando mostramos como internamente que nuestra visión de Corner Shop ponemos muchas veces una como el lavamanos como el lavplatos cuando uno sale agua y se sirve el vaso de agua nosotros hacemos esa misma imagen pero en vez de que salga agua sale una palta y está saliendo así no sale más que eso esa es la visión al final como que todo apunta a que ahora si yo quiero comprar incluso aunque sea una verdulería muy chica que yo la conozco porque yo he ido a esa verdulería yo la pueda comprar a través de Corner Shop como que eso tener esa eso de que no importa en qué momento sea en qué hora del día en donde esté aprieto un botón y llegue algo muy muy rápido y quizá el mejor servicio y el mejor producto posible gracias ok creo que estamos con las preguntas muchas gracias Matías gracias nos vemos en la siguiente presentación de Not Company y empezamos con el módulo de Not Company el próximo sepulto hasta luego gracias gracias